... ... ... El amor es un sitio donde tu piel reposa a merecer a pena del niño y de la rosa El amor va contigo cuando tú vas conmigo y decimos nosotros en el mismo sentido El amor es el cauce de un río para el río cruzar muchos paisajes pero es el mismo río por eso compañera cuando salgo al camino y en el tremo del día para llegar que algo yo le pienso largamente le nombro despacito como si de pronto me nombra mi amor le beso largamente le nombro despacito y es como si de pronto me lo me lo me lo me lo me lo me lo le 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 El amor es el cauce de una región compartida Cruza muchos paisajes pero sentí morrido Por eso, compañera, cuando salgo al camino Y en el trigo del día palparte al rocío Te, pienso largamente Te, nombra de un palcito Y es como si de pronto te compran Te, pienso largamente Te, nombra de un palcito Y es como si de pronto me nombra Mi, mi mamá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!